Más allá de la inauguración de un nuevo centro de salud, lo lindo de estar en un pequeño pueblo de nuestra línea azul como el CUI, el esfuerzo de todo, de su directora, de Mari, de todo el personal del hospital que trabajaron denodadamente para poner en condiciones lo que era hasta hace poco la residencia educativa de aquí del CUI abandonada, casi destruida, hoy reformulada en un hermosísimo hospital, cabecera de un área muy grande que atiende el área de programa del CUI y con la presencia de 25 directores de otros hospitales que muestran el compañerismo, el compromiso y la sinergia de todos los que trabajan en el sector público en salud. Así que felicitar al ministerio, a la directora del hospital y a todo el equipo de este hospital del CUI que la verdad lo dejaron hermoso, es un centro de salud de primerísimo nivel, con equipamiento nuevo que se sumó hoy como un ecógrafo portátil que aportaron a la inauguración, así que la verdad que como funcionario público un acto de compromiso y la verdad que una satisfacción muy grande seguir trabajando para mejorar todos los años la salud pública rionegrina.